Hola, soy Will Moran y esto es Europa Universalis IV, jugando con Holanda, después del reset, han pasado 4 años, desde que reempezara, reiniciara. Bueno, esta vez hemos logrado solo la independencia, más la provincia de Vreda, porque me rajé en el último momento por Vreda. ¿Diferencias con la anterior partida? Bueno, pues tengo un rey que es la mitad de bueno que aquel, porque ha creado 6-6-4, o sea, la mitad de exacta. Austria ha roto la alianza conmigo, pero bueno, el resto del mundo, Francia está en guerra con Aragón y Portugal por la Navarra. Y así ha quedado la cosa. Mientras tanto, nosotros vamos a empezar a hacer core en esta provincia y a verlas venir, ¿vale? Vamos a verlas venir, tal cual. La cosa estaría en empezar a hacer algún que otro claim por intentar conquistar Utrecht. Bueno, lo iremos viendo. Es que avasallar diplomáticamente en esta zona va a ser imposible, porque yo soy un estado menor, ¿vale? Necesito ser más grande. Y para ser más grande, necesito conquistar. Bueno, así que en estas estamos. Inglaterra está aliada con Suecia, Provencia y Castilla. Está en guerra con Dinamarca, Justicia y Noruega. La guerra de independencia de esta gente, imagino. Y efectivamente, bueno, pues nada. Carlos de Borgoña que va a heredar el trono. Ha entrado en Brabante, en Flandes, en Ragusa también han cambiado. Los dirigentes, Ravensburg. Ravensburg. Está en esta zona de aquí, que tiene un claim suizo. Bueno, muy curioso, pero nosotros nos vamos a quedar aquí acampando en Amberes. Tenemos los dos nodos comerciales importantes de esta zona. Y ahora, pues no sé, vamos a ver pasar el tiempo. Vamos a ver si poquito a poquito nos va bajando la mala leche. Tenemos que hacer un matrimonio real. Ah, que Munster es... ¿Desde cuándo Munster es un obispado? Hostias, ¿desde cuándo? Bueno, voy a buscarme otro aliado. Y esta vez podría encontrarlo aquí. Sí. Podríamos encontrarlo en Brunswick. La Orden Teutónica. En Brunswick. Colonia. G.S. Menz. En el Palatinado. La Hansa. No me llevo muy allá. Verden. Mea, Cleves. Cleves está aquí al ladito. Nos ofrece una alianza. Se lo aceptamos. Lo bueno es que poquito a poquito vamos a hacer alianzas en esta zona. Acepto ese matrimonio. Están en guerra. Yelre con Utrecht. Es una guerra por... Conquista Utrecha de Hélre. Si tengo suerte y Hélre conquista Utrecht, luego puedo comérmelos yo a ambos. O hacer los vasallos. Iremos viendo. Porque yo declarar la guerra a esta gente, ¿qué supondría? Que Austria viniera a ayudarles. ¿Y por qué aquí no ha venido a ayudar, cabrones? Con Brabante vamos mal. Brunswick ahora me quiere. Pues venga. Una alianza también con Brunswick. Y ya tenemos las cuatro alianzas. Matrimonio real. Por supuesto. Pues ahora vamos a subir relaciones con... Friesland. Porque si no me cae una colisión. Hungría ha roto un matrimonio real. Yelre está bajo asedio de Utrecht. No. Verdad que a Utrecht... Que a Hélre se la van a comer. Pues vale. Tendré que comerme yo a Utrecht. Ha venido Riga. No es Verding. Todavía no me acostumbro a estas nuevas banderas. Y... Manpower. Tenemos 12.000. Estamos al tope tal. Lo otro que podría mejorar sería hacer más barcos. Necesito barcos ligeros. Para mejorar el comercio. Un montón. Aparte de que me vendrá muy bien en la guerra. Vamos a ver qué le pasa a Francia. Está perdiendo. Aragón quiere hacer vasalla a Navarra. A Nafarroa. Pero Francia lo quiere. Ha dicho que Nanay. Bueno, ya tenemos un claim en Utrecht. Eso está bien. Ahora a Hélre... A Hélre le caigo bien. Pero me da igual. Porque yo quiero hacer una... Una bonita reclamación. Monster expansión agresiva. La verdad es que tengo demasiada expansión agresiva. ¿Podría contratar a alguien? Muy caro. Estamos aceptando a los flamencos. Como cultura aceptada. Pues muy bien. Pues muy bien. Vaya guerra más tonta que hay aquí. Está habiendo una de hostias. Y ahora está Hélre ahí. Contraatacando. Yo no sé quién va a ganar. Pero me va a hacer mucha gracia a mí. La cosa es que yo me estoy haciendo una reclamación por las dos provincias. Así que me las puedo full anexionar y... Plip, plip. Construir los cores mucho más baratillos. Tengo que ir esperando a... A que me baje la expansión agresiva. Porque está en menos 21. Aunque no se vea. Y es bastante alto. Y si no, igual a Hélre le puedo meter una coalición. Se conquista Utrecho. El que conquiste aquí. Meter una coalición. Dios. Vaya carnicería. Aquí hay naciones que se están quedando sin tropas. La verdad es que están solo dos países aguantando ahí. El envite. Además la IA es muy kamikaze. Muy muy kamikaze. ¿Tengo matrimonio real? Sí. Sí lo tengo. Sí. A ver, vamos a hacerlo así. Y esto que se vaya a Lubeck. Y que se vaya a la casa en caso de que empecemos guerra. Perfecto. Preparado. Un experto de fortificación. No, déjalo estar en su casa. Que me va a venir fenomenal. Hombre. Teodoro ha roto su matrimonio real contra Evisonda. No entiendo muy bien esa jugada, pero bueno. Y Constantino XI, paleólogo. O Constantino XI. O XI. O XI. Pues nada, hay un nuevo Basileo. Aunque a mí ahora mismo me da igual. Yo creo que Hellraise come a un trech. Y Hellraise alianzas tiene. A ver. Si yo le declaro la guerra, ¿qué es lo que pasaría? Mira. Acabo de pedirle que devuelva un territorio. Aceptó la demanda. Si declaro la guerra, nadie me va a ayudar. Pero ellos les va a ayudar Esfrisia. Y Esfrisia tiene... ¿Cuántas tropas tiene? 5.000. Francia no quiere porque está en deuda. 935 en deuda. Wow, chaval. Estos no quieren. Estos no quieren. Y Munster... Pues pasa. Tendría que ganar una guerra yo solito. Igual es mejor esperar. Con Friesland me llevo bien. Necesito mejorar la relación con ellos. Ah, porque soy un rival. Tengo que llevar a Friesland. No estaría mal tener de rival ahí un amistoso. Pues nada, voy a subir relaciones. Y veremos qué pasa con Helre. Total, una vez conquiste esto Helre... La gente se va a picar. Y yo creo que es cuando voy a poder atacarles. Es más, puedo intentar hacer una coalición y pista. Que he visto que las coaliciones funcionan muy bien aquí. Burgo... Bremen... Otro barco se va a Lübeck. Voy a activar estos filtros. Alblanca... Dinamarca garantizará la de independencia. Bueno, pues ya se ha independizado Suecia. Y... Meckleburg le declara la guerra a Dinamarca. Que tenerlos bien puestos. Mucha gente... A mucha gente le caigo bien. Me sorprende. Esto está liado con Bretaña. Pero otra guerra podría caerle a los burgoños. Los burgoñones. Pero bueno... Por cierto, estoy retrasado militarmente. Así que hasta que no vuelva a estar... Bien... No voy a poder atacar a nadie, ¿vale? Vamos a mejorar relaciones... Munster con Colonia. Ya sabéis, con los vecinos... Por el tema de la expansión agresiva... Hay que ir con más tiento. Yo no sé qué va a pasar aquí, ¿eh? Pero me da... Que va a terminar bastante mal la cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acepto paz. De Gellre Utrecht pagará dinero. ¿O simplemente los han saqueado? Vaya... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si yo ahora... Declaro la guerra? Nada. ¿Qué pasa si yo declaro la guerra a Gellre? Nadie me ayuda. ¿Qué pasa si yo le declaro la guerra a Borgoña? Rompemos aquí... El tema. Sajonia... Espera, ya se me quitó... Sí, se me ha quitado. La expansión agresiva. Muy bien. Pues voy a subir relaciones con la Hansa. ¿La Hansa o subirlas? O hacer una puta alianza. Que la Hansa es tocha. Lo que pasa es que está... La Hansa ha perdido territorio. Y me da miedo donde se pueda meter. Tiene mucho aliado por esta zona. Oldenburg. Aliado Cleves, Brandenburg. Este es un aliado. Ya está. Sí, sé que estoy por encima del límite. Pero cuantos más aliados, mejor. No, voy a subir la relación con mis vecinos. Por ejemplo, con Borgoña. Por si quiere hacer una coalición o algo. Me puedo destruir vivo. A ver, Oldenburg. Sí. Lo que quieras, cariño. Borgoña acaba de embargar a esta gente. E Inglaterra tiene ya problemas. Debe estar en la guerra de las rosas. Pero no me he enterado. En ningún momento. Igual he pasado algo, no sé. Porque tiene un Lancaster. Los York, los Lancaster, ¿no? No sé. Y Bohemia tiene al rey del evento. Al Pozebran de este. Tengo que fijarme bien cuando estos estén en guerra con alguien de fuera del imperio. Para aprovechar yo, ¿vale? Bueno, al menos hacemos dinero. Es el único consuelo que me queda. Lo único que la Jacoba esta es 425. Me va a dar puntos militares. Que no es precisamente lo que quiero. Pero bueno, hombre. Si me sobran muchos puntos militares siempre los puedo invertir en el desarrollo de las provincias. Que eso está bastante bien. Escándalo en la corte. Vamos a dar dinero. Para comerme a uno de estos va a costar, ¿eh? No. Es miembro del imperio. Distancia, bueno. En realidad se necesita poquito, ¿eh? Para formar los Países Bajos. Y ya tengo la mitad. Así que... Bueno. La mitad si te quieres quedar con el nodo importante. Tengo menos de la mitad, ¿pero? Brandeburgo tiene que conquistar Neumark. Si quiere hacer algo. Voy a traer a este. Paísanete. Y vamos a ver una cosa. Declarar guerra no. Declarar guerra tampoco. Declarar guerra menos aún. Voy a hacerles un claim por tener... Mmm... Me han descubierto haciendo claims, ¿eh? ¿Qué pasó? Uy. Qué susto. Pensé que me habían declarado la guerra. Bueno. Marketplace. Me permite hacer... Mercados. Sí que me han descubierto que he ido haciendo claims. En el 74 caduca. En el 75. Y el que estoy haciendo ahora. Hombre, el de la ciudad libre es un poquito difícil, ¿eh? Conseguir, pero... Todo se puede con mamá Francia ayudando. En el 61. Acaba la tregua. Tardísimo. El próximo... El próximo... Sí, será Austria. El próximo emperador. Ragusa intenta conquistar. Paz Blanca. Con la Horda de Oro. Con alguien. No sé quién, pero con alguien. Y de... Comercio. Hacemos casi la mitad. De los ingresos de nuestra... Genial nación. Bueno, creo que ya he mejorado lo suficiente. Las relaciones con Borgoña. Voy a mejorarlas con Inglaterra. No, un poquillo, ¿eh? Tampoco necesito grandes cosas. Munster. Rompe un matrimonio. Con... Bueno, andan los... Los celtas rompiéndose matrimonios y las de Dios. Todo está en guerra con Augsburgo y Salzburgo. Voy a hacer volver. Mira, ahora me ayuda Oldenburg, Cleves y Brunswick. Mucha más gente. Que sus Munster... Que sus Munster... Munster es esto. Yachen... O Agen... Para mí me ayuda Cleves. Brunswick. 6.000. Y Oldenburg. 6.000. 12.000. 16.000. 16.000. 26.000. Contra 15.000. Y puedo hacer otra unidad más. Vamos a hacer una de caballería. Y cuando esté hecha... Y cuando esté hecha... Ataco. Cambio a Gelre. No me ayuda a nadie. Bueno, me ayuda en un trech. Estoy por declarar la guerra ya. Vamos. Vale. Esto está hecho. Entonces, ahora vamos a pedirle a Gelre... Acceso militar. Me lo ha dado. Y ahora vamos a ayudar a nuestros rivales. Vasallos. Eh... Aliados. Joder. Clavao. No. Bueno. Mierda. Está bloqueado. Está por el puto candado. Venga. Venid a ayudarme. Anda. La verdad es que hicieron un huaypeo ahí de las fuerzas. Venga. Perfecto. Yo también lo hago. Vale. Estamos. Pues ahora... Ajen. Ah, que me ataca a mí. Voy a poner estos mil hombres porque... Para que al menos su trecho no contrata a nadie. Ahora voy a perseguir a estos para intentar huaypearlos. Nada. No puedo. Ah, ajen. Es esto de aquí. Nunca me acuerdo. Vale. Munster va a ocupar... O sea, Brunswick o mis aliados van a ocupar esa zona de ahí. Vale. Pues nada. Yo voy a ocupar a Utrecht. Y a estos otros... No sé qué pedirles. Ya, ya lo veremos. Vamos a darle un poquillo de menos velocidad. Pues me hace falta otro regimiento, tú. Para sediar esto. Me hace falta nueve. Y tengo... Ah, por el desgaste. Tengo menos. Por el desgaste. No pasa nada. Ah, y luego estaba el tema de las tecnologías que me olvidé. De que estaba retrasado tecnológicamente. Bueno, no ha pasado nada porque... Se me ha ido. Se me ha ido completamente. O sea... Yo solo he pensado en la superioridad numérica. Y bueno, yo he tenido suerte de que estos también están algo atrasados. Pero a Chen también. He tenido suerte. Pero vamos. No tenía por qué haber sido así. A ver, ¿esto me lo han pasado? No. Se lo han pasado a Oldenburg. Son quien... Parece que están haciéndola serio. ¿Qué les pediré a Munster? Basta. Vasallo supondría una coalición. Basta les voy a pedir. Así que mientras, como he declarado la guerra, voy a aprovechar para subir relaciones con Esfrisia. Los otomanos han empezado la guerra de la conquista de Constantinopla. Qué majos son. Con Ovarra, ¿qué pasó finalmente? Que se hizo vasallo de Aragón. Pero bueno. Seguimos teniendo a Francia de aliado. Ya ha empezado la serie de Utrecht. Y en cuanto caiga, pues trata de paz. Podemos darle... Aquí. Me bajo un poquillo la eficiencia, pero... Lo otro me parece que es mucho más caro. Naldo de Venecia. Bueno, da igual Bruno Grimaldi. Grimaldi. Venga, va. La que tomo yo antes, Utrecht. Que vosotros la capital de esa gente. No, pues la acaban de tomar. Oferta de paz. Munster cedrá cosillas. No. Unster me va a dar dinero. Y a los otros que les jodan. Vas a dar dinero. Todo el que tengáis. Me vas a dar reparaciones de guerra. Vas a anular tratados. Venga, y le heces eso a Oldenburg. Venga. ¿Quién se ha comido la expansión agresiva? Oldenburg. Quiero que se la coma Oldenburg para que... Otros miren mal a ellos y no solo a mí, ¿vale? Además esto se supone que fortalece nuestras relaciones. Solo le ha dado 10. Da igual. No sé. Para que miren mal también a él. ¿Brunswick se picó? No, no. No le parece mal. Bien. Por cierto, tenía estos barcos aquí. Que podrían ayudarme a hacer un bloqueo del 100%. Y no lo he hecho. Todo por jugar con una velocidad demasiado alta. Solo quedaría H. ¿No? Lo que no sé es porque tengo... Ah, le da acceso militar a Brunswick. Lo que voy a hacer es cancelar ya... No, no tengo tropas delante en sus bordes. Ah, son de Oldenburg las tropas. Con esto de que se compartan los derechos de paso. Pues yo para llegar aquí necesito derechos de paso de Brabante. Lo cual creo que es imposible. Si no subo las relaciones con ellos antes. Venga, va. A ver si cae. 28%. 35%. Tengo dinero. El dinero lo voy a guardar. Lo voy a necesitar. Y hostia, 27 minutazos. Se me va. Se me va la hora. Venga, gente. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo.